Se llama Go Motherf... ¡Oh, no! ¡No quiero caer en el mundo de las drogas de nuevo! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston. Yo soy Chiaz. Y empezamos otra vez con esta serie de Yoshi's Island, muchachos. Super Mario World 2. Ya ven cómo anduvimos la vez pasada. Anduvimos ahí retando a los changuirris. ¡Me ha devolado una llave! ¡Qué buena onda! ¿Si la traigo conmigo? ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Aguántame! Estas madres son importantes, pero de repente como que les fallo el tiro. ¿Les fallo aquí el tino? ¡Uah! ¡Ah, shit! ¡Pete, pete! ¿A dónde vas, mijo? ¿A dónde vas? ¡Aguanta este pedo! ¡Otra vez! ¡Fuerte, fuerte! ¡Es que les digo! ¡Ah, cagala! ¡Cagala! ¡Pete, rata! ¡Rata! ¡Ejas de su madre! ¡Otra vez volvemos a ver a las ratitas, muchachos! ¡Oh! ¡Ese es Sonic! ¡Ese es Sonic, muchachos! Con razón, en el inicio del juego decía... ¿Qué? La cueva de Harry the Hedgehog. O sea, carnal, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí, eh? ¡Eh, eh! Muchachos, no me está gustando esto de que se tomen esas libertades, eh. ¡Oh, espérate, espérate! Esa, esa... ¡Ah! ¡Espérquense! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hijo de tu madre! ¡Pate, pate, pate! Viste mis puercas sin tensiones, ¿verdad? Lo siento, lo siento, Harry. Si es que tú eres Harry. ¿Qué onda? Se están tomando muchas libertades, muchachos. Yo digo que eso no se vale. Cada quien con su cada cual, ¿no? Aguado, creo que la tengo que tirar, ¿no? Porque de acá vengo. ¡Vámonos! ¡Písale, muchachos! ¡Písale! ¡Vámonos! ¡Llévala, llévala! ¡Ay! 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 Pensé que me iba a matar, muchachos. Pensé que me iba a matar. Pero no, solamente es una inocente piedrita ahí. Que no ha hecho nada. ¡Sáquese! ¡Sáquese, perro! ¡Sáquense! ¡Adiós, Nicanor! ¡Adiós, muchachos! Ahí vi pa' qué la necesitaba. Perfecto, perfecto. Yo bien, yo bien. Me gusta empujar rocas. Siempre y cuando me ayuden en mi tarea, ¿verdad? Si no, ¿para qué chingados andas empujando de rocas a lo güey, verdad? ¡Ey! ¡Ah! ¡Crece, crece, planta mía! Crece y dame muchas monedirris. ¡Vámonos! ¡Qué bonita girasol creo que es esa madre! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Estamos acaso enfrente del tanque topo, muchachos? Espérame tantito, déjame agarrar esta onda. Y ahorita regresamos por el tanque topo. ¡Aguántame, aguántame! No, madre de mí, es que tanque topo, muchachos, es otra onda. ¡Es otra onda! ¡Me faltó una monedita! ¡Hecho, hecho! ¡Allá voy! ¡Tanque topo a la orden! ¡Oh! ¡Cayendo con todo! ¡Tanque topo a la orden! ¡Yipi yay, muchachos! Tanque topo siempre ha sido el mejor en su rango, muchachos. Vamos para arriba, para arriba. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Ay, güey! ¡Ya no agarré las rojitas de abajo! ¡Ya animo, ya animo, muchachos! También no todo se puede en esta vida, ¿verdad? ¡Güey, tenía un chico de tiempo! ¡Ja, ja, ja! Y hasta lo voy al revés. Bueno, no, no tanto tiempo como pensé, ¿verdad? Pero ahí está. ¡Tanque topo ha hecho su... ¡Várate! ¿Qué pasó? ¡Ahí está! ¡Ah! Yo me había espantado esa madre. Ha hecho su trabajo muy bien, muchachos. Ustedes lo vieron. Son testigos de esa excelencia de persona o de animal, de criatura. ¡Qué están! ¡Qué topo, muchachos! ¡Qué bonito, qué bonito! Mira, ya llegamos al... ¡Chequiri, chequiri, chequiri! ¡Chequiri, muchachos! Por si nos matan, ya nos dejan desde aquí, muchachos. Ya ven que luego le sufrimos un chingo. Que fíjense que no hemos tenido tanto... ¡Uy! ¡Mira nada más! ¡Qué bonito! ¡Huyé, pero! ¡Ándale! ¡Vamos abajo, chingues! ¡Ah, tenemos la llave, tenemos la llave! ¡Cómo venía entrando! Y ya me hacía falta uno de esos retitos contra ese carnal. ¡Ah, no! Pues no es un reto. ¿O sí? ¡Ay, güey! Está muy abierto aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¡Ah, sí! ¡Ah, caray! ¿Ya acabó? Bueno, pues vámonos, ¿no? Mira nada más, muchachos. O somos muy buenos. Nos estamos volviendo muy geniales en este juego. ¡Oh! Estuvo muy cortito. Yo creo que aquí... Porque había mucho más que explorar. Seguramente me van a decir. Y ahorita, güey, te faltó todo. ¿Vieron? ¿30? Sí me faltaron bastante cosas. Bastante cosas. Pero... Aprobé, muchachos. Aprobé con buena calificación. 84. ¡Vámonos! Esa estuvo buena. Estuvo buena. Estuvo perfecta. Conocimos a una versión bootleg de Sonic. Que eso creo, ¿no? Porque siempre salgo diciendo como que... Oigan, ¿qué creen que es bootleg esa madre? De repente, no, güey. Es que... Harry the Hedgehog fue inventado en el Tijiri 4. Y realmente Sonic es una copia, ¿no? Ya saben cómo son, muchachos. Ya saben cómo son. ¿Para qué le mueven, no? ¿Para qué...? ¡Ven aquí, chango pestoso! ¡Vámonos! ¿Qué tienes para mí, muchacho? ¿Qué tienes para mí? No agarre nada. ¡Qué vergüenza! ¿Dónde están? Ahí estaban, ahí estaban. Mira, no saben nadar las chingadritas. ¡Ja! ¡Ahora los llévate esta madre! Porque ya ves que la nadación no se nos da. Están estos pinches pececitos castrosos. ¡Ven aquí! ¡Eso! ¡No, no! ¡Ven aquí también! ¡Eso! Mejor me los cobo, muchachos. ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Pinches chacos! ¡Esos me quieren robar a mi Mario! ¡Me quieren robar a mi Mario! ¡Se los dije, perros! ¡Ahóguense, puercos! ¡Ahóguense! ¡Mueran ahí en su miseria! ¡Ay, güey! ¡Creo que me tenía que traer! ¡Ah! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! Bueno, ya casi llegamos. Eso, aquí estamos. Aquí estamos, demonios. También el contador es un poquito ahí, este, extremista, ¿eh? Aguado con el licuado con esa madre. Vete, cómete a este güey. ¡Muchachos! ¡Les dije que son bien puercos! ¡Eso! ¡Echo! ¡Ah, chingada! ¡Que abrí! ¡Que abrí! ¿Por qué? ¿Y cuándo? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Mejor me eché a correr. No supe qué rayos. ¡Ese demonio! ¡Opale! ¡Shit! Creo que tenía que... ¡Ándale, puerco! ¡Te vi! ¡Te vi, chango de... Demente! Ven aquí, perro. Eso. Este mundo, gracias a los pinches changuitos, se está poniendo bien intenso. Oye, ¿tú qué? ¡Hora, perro! ¡Hora, perro! No me digas que es invencible ese hijo de su madre. Mejor le tiro arriba. ¡Echo! ¡Woo! ¿Qué dijiste? ¿Y ya me pellizcaste una nylon? Pues ño, ñoquitín, ñoquitín, ño. Yo tengo todo el poder aquí de los huevos, muchachos. Tú no puedes. Tú no tienes jurisdicción aquí. ¡Órale, pinches changos terroristas, locos, dementes! ¡Eeeh! ¡Ay, ay, ay! Aquí podía estar, aquí podía estar. Es que también ya vi el agüito y dije, ya bailo, muchacha, bailo. Despídanme. ¡Ale, chango terrorista! Perfecto. Tú sirves para hacer comida de huevito. Ok, me dice que salte, pero que no me confíe de ese chingado cangrejo barbón. Mira, este va a ser doble. ¡Tiro doble! ¡Eso! ¡Cómo demonios! ¡No, demonios! Les digo, les digo. Anda uno. ¡Ah! A la baraja. Espérate, espérate. Vamos a tirarnos aquí un poquito. Nos comemos al changuirri. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Guado, guado! Vámonos. Ahora sí, comemos al otro changuito y volamos al infinito y más allá. ¡Guau! Hasta no me la esperaba. ¡Ven aquí, changos! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién se pone? ¡Ah! ¡Perros, perros, perros! ¡Ven aquí! ¡Eso! Asesinados, bichos changos, pedorros. Aguado, aquí tenemos que aventarnos una buena... ¡Uuuh! ¿Vieron esa? Perfecto y rijillo. ¡Entonces ya traga al pinche chango este! ¡Ya te ya, güey! ¡Ya nos vamos a caer por tu...! ¡Ay! Pensé que me iba a matar, muchachos. Pensé que me iba a matar. Ya estaba yo muerto aquí. ¡Pero, abros, pa' abajo! Esta es una junglita, muchachos. Como que ya llevamos mucho tiempo en la chang... ¡Ay, güey! Por poco que me engañas. Por poquitititititito. Afortunadamente, soy un jugador espléndido. Soy un jugador inmensamente genial. Si no, ya estaría aquí en tus garras, mijo. ¡Cállate! ¡Eso! Ya hubiera caído en tus garras. Les digo que ya teníamos bastante tiempo en la jungla, ¿no? Ya era para que nos mandaran así... A un lugar bonito, vaya, ¿no? Pero quién sabe cómo... ¡Ahí está, perfecto! Pensé que iba a destruir todo de un nalgazo. Al parecer, no fue así, muchachos. Te deja esconderme para poder tragarme a ese güey, si no... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vete, güey! Es que tienes que... ¡Ah, eso! Lo alcancé, lo alcancé a penitas. A penitillas. ¿Tendría que subir o algo así? Supongo que sí, ¿no? ¡Ven aquí! Eso... ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Debo resistir! ¡Debo resistir por mi comunidad! ¡Por mi pueblo! ¡Y vencer a este asqueroso monstruo! Bueno, es verdad, con permiso, permiso. Tenemos más lugares que visitar. A ver... ¿Acá arriba no hay nada? ¡Perfecto, perfecto! Ya tenemos aquí todo bien, todo bien. ¡Hepenny! ¡Hepenny! Y... ¡Ay, ay, ay! ¡Aléjense, aléjense, aléjense! ¡Que estoy trabajando! Aguado. ¡Ay, tú qué eres, cabrón! ¡Ay! ¡Ay, ay, no te...! ¡Me das miedo! Eso. Es que me das miedo, muchacho. ¡Muere! ¡Holy shit! ¡Ah! ¡Perfecto, ya! Ya con ese güey fuera del camino... Yo creo que estamos bien. Ya puro pinche chango loco demente. Supongo que podría llegar hasta allá. ¡Ah! No, no, muchachos. Lo intenté. Ustedes vieron que lo intenté. Ya nos hace falta, no sé... ¿Habrá desierto? Porque también en Mario es como clásico los desiertitos, muchachos. ¿No? ¿No lo creen así? Deberían, deberían de haber alguno. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh, hijo de tu madre! Con permiso, ¿eh? Una mordidita. ¡Por ahí! ¡Ah! 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 ¡Apérate, pérate, pérate! ¡Me liberé de esa onda! ¡Oh, mi Dios! ¿Tú eres falsa? ¡Oh! ¡Una llave! ¿Y cómo chingas? ¡Ah! ¡Perro del mal! Es que no estoy acostumbrado a que regresen de sus cenizas. Allá voy. Allá voy. Allá voy. Ahí está. Está perfecto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Uno aquí genial. Uno bien. Pero aquí el problema, muchachos, es que no tengo la llave. Ya me chingué si no tengo la llave. Espero que aquí salga, ¿no? ¡Sí! ¿Tenemos un reto acaso? ¿Tenemos un reto? ¿Estás retándome? No lo sé. Ahí está. Venga. Pop-in Balloons. El primero que se poposee sabroso, gana. Venga. Vámonos. Güey, pero dale, dale. Mejor yo esté de arriba. Eso. Hijo de tu madre. Hijo de tu madre. Espérate. ¡Oh! Venga, Yoshi. Venga, Yoshi. Este es el bueno. Este es el bueno. ¡Ganamos, chingos! Voy a destruir todo, nada más de pinche gusto. Órale, perro. Y a ti también, chico. Órale, chico de tu madre. Diez. Diez estrellitas. La armamos muy bien. La hicimos perfecta. La hicimos muy bien, muchachos. Encontramos ahí el bug. Y al parecer fue lo correcto. Sáquese a bañar, demonios. Vámonos. Ya se ve como que se está acabando, ¿no? ¡Ah, la madre! ¿Cómo va a llegar ahí, muchacho? ¡Homini! No, demonios. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, qué cabrón! ¡Ay! 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 ¡Sube, sube, sube, sube! A ver, saquese al demonio. ¿Qué tendrá esa madre de allá, muchachos? Me da mucha... A ver, espérate, espérate. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que te caes, güey! ¡Es que te caes con esto! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shit! ¡No, no, no! ¡No! Vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya. ¡Ay, ya no manches! Es que sí sentí feo. Por poquito y nos matan. Vámonos. ¿Quién sale o por qué? Ni modo. Estamos dejando todas las chingadas monedas, muchachos. Pero la verdad... Ustedes saben que desde el principio pude... ¿Qué chingas fue eso? ¡Oh! ¡Hija! ¿Y eso para qué chingados? ¡Ja, ja, ja! Bueno, estuvo bien, estuvo bien, ¿no? Vámonos, que se acaba esto. ¡Vámonos, que se acaba esto! Y logramos una vida, muchachos, y avanzamos a lo que viene siendo el castillito volador. Bueno, no sé si sea volador, pero es un castillito nuevo. Ahí donde nos esperan otros pinches malos, malosotes. Pero esta vez sí nos toca un malo choncho, ¿no? ¿Alguien de verdad malévolo? ¡Ruleta! Muchachos, me está haciendo adicto a esto de la ruleta. Me gusta ganar vidas. La última vez nos llevamos como 78. Y ya de esas 78 me quedan 53. ¿Cuánto le echamos? ¿Cuánto le echamos? Unas... ¡Verte, va! Es que sí. Mira, si le meto 30, una de esas... ¡A ver, la vida es un riesgo! Vamos a ponerle 25, 25. Así nos quedamos casi, casi, michas y michas. Venga, ahí va, ahí va, ahí va, ¡ahí va! ¡Más! ¡Cero! ¡Vete al demonio! ¡Pinche ruleta horrible! Sí, güey, son mis vidas. Déjalas como estaban, chingatón. Me anuncia así como... ¡Pinche 1400 vidas que me dio! ¡Pero eran las que yo traía, huevón! Ok, Yoshi. Vamos a encontrar una piraña. ¡Plants! Venga, no hay problema. Ya nos hacía falta enfrentarnos a un jefazo como este. ¿Qué? El castillo de la piraña, muchachos. Venga. Yoshi Azul sabe que tranza, muchachos. Yoshi Azul ya tiene experiencia en este tipo de lugares. Vertebra, vertebra. ¡Ay! 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 ¡Me espantaste, hijo de tu madre! ¿Y tú qué haces o qué chingados? Tengo que disparar, supongo, ¿verdad? A ver. ¡Chingados mal, chingados mal! ¡Para atrás, para atrás, hijo de tu madre! Ahora escupe otros, por favor, porque ya no tengo con qué dispararte. ¿Y ahora qué chingados? No, pues sí. Otro. Aquí voy a estar siete horas, muchachos. En lo que este güey se digna. ¡Ale, hijo de tu madre! ¡Ale, ale, ale para atrás! A ver. ¡Es que no se echa para atrás! ¡Qué tranza! A ver, tendré que darle certero. Órale. Otro para atrás. Otro. Eso. Eso. ¡Uy! ¡Adiós, papi! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Alejate! ¡Oh! ¡Esa madre es invencible! ¡Y ya no tengo huevitos, muchachos! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ve! ¡Tero estos no se convierten en huevirris! ¡Ah! ¡Qué revelación, muchachos! ¡Qué revelación! Esa creo que la otra era rojita. Que ya les dije que no estamos siguiendo el orden de la rojita. ¡Ey, Yoshi! No le andes ahí haciendo nada. No estamos siguiendo esta onda de las monedas rojitas. Después estaría hecho un reto. Pero es que esos retos sí llevan tiempo, muchachos. Llevan sus esfuerzos ahí. No digamos que no lo estamos haciendo. Vi a alguien escondido ahí. ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Vientos, vientos! ¡Mira nada más! Oye, muchacho. Avientame otras, ¿no? Porque necesito unos huevillos aquí extra. Yo creo que otro más y ya me puedo ir tranquilo, ¿no? ¿Qué tal si me encuentro a alguien? ¡Muchacho! ¡Ey! Eso. Por favor, muchas gracias. Te lo agradezco. ¿Y ahora para dónde? ¡Ay, güey! ¿Para arriba? ¿Para abajo? ¿Para el centro, tal vez? ¿Qué? Sí es imponente. Ah, es para acá. ¡Uy! ¡El tobogán, muchachos! ¡Me da miedo! ¡Uy! ¡Oh! ¡Mira nada más! ¡Qué pinche poder, demonios! ¡Wow! Sin gastar un solo huevito. ¿Cómo demonios no? Les digo que luego venimos con una onda de matador. Como goleador. ¿Qué trance aquí que dice? Ok. Trata y avienta un huevo. ¡Hala! ¡Ah! Ya ya entendí. Para recoger las... Ok, perfecto. Vamos a ver cómo nos va. ¡Hopá! ¡Perfecto! Les digo que ando, pero con un tiro. ¿Y ahora aquí también? Ok, venga. Venga, espérame. Déjame intentarlo. Sellamos aquí el tiro. Ganador. Saltamos. ¡Y pop! ¡Pero perfecto! Y ahora es al revés. Ahora es al revés. ¡Pate, pate, pate! Y sellamos el tiro. ¡Yop! ¡Yipity, yipity, yay! Chinga, le doy al revés. Ando muy calabazo, pero no sé si esto funcione. ¡Perfecto! ¿Cómo chingas duda de mí mismo, eh? No lo sé. No lo sé, muchachos. Pero este castillo, por lo pronto, nos está haciendo un parísimo. ¡Ay, güey! Tendría que ser al revés, entonces. A ver. Aguanta. Aguanta las carnes, porque es... ¡Oh! ¡Ah, viertebra! Este va a estar más perro. Este va a estar más perro. ¡Oh! ¡No, güey! Ahí no. A ver, a ver. Dice que... Le mida sabroso. ¡Oh! ¡Nah! ¡No, eso es imposible! Esto sí puedo presentarlo así, ¿no? ¡Oh, no! No, la verdad está muy cañón. Ya les dije, el reto está muy, muy bastardo. A lo mejor sí podría lograrlo en algún punto, pero nos tomaremos 15 horas aquí. No seas mamón. No seas mamón. ¡Pero me voy! ¡Voy! ¡Maricillo, pío! ¡Maricillo, pío! ¡Ahí está! ¡Hijo de tu madre! Es que de repente estos güeyes, muchachos. ¡Seis secundarios! ¡Mira! ¡Uuah! ¡Eso! Espérate, espérate. No traigo, no traigo nada que aventarle al cabrón este. ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cabina lentito! ¡Ahorita no los ensartamos! ¡Ay, cabrón! Bueno, afortunadamente... ¡Avientos! Es que cuando tomo es el Checkery Point, muchachos. El poder del Checkery Point mata a todo a su alrededor. Imagínense, imagínense. Todos se convierten en... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no quiero eso! Son drogas, muchachos. Son drogas. ¡Ah, vientos! ¡Ja, ja! Yo pensé que eran drogas, pero no. Al parecer, no. Todo bien, todo bien. ¡Ah! ¡Uy! ¿Puedo tomar una de esas madres? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Muere ya, perro! ¡No manches! ¡Qué pedido! ¿De qué están hechas estos güeyes? ¡Ah, shit! ¡Voy, voy, voy, morro! Voy, morro, tranquilo. También tú, güey. Si ya sabes que esto es como del diario, tú te me pones al pedo. A ver, mejor me... ¡Ah, idiota! ¡Je, je, je! Ni modo, ya ni pedo, ya ni pedo. Vámonos, vámonos, vámonos. Vértebra. Boinas, boinas, boinas. Yo pensé que eran drogas. Me dio mucho miedo, me dio mucho miedo. Pero ya los pude tragarlos en paz. ¡Hijo de tu madre! ¡Ah, shit! ¡Hijo de tu madre! Me ensartaste perfectamente. Ven aquí, perro. ¡Hop! ¡Hop! ¡Ah, shit! ¡Shit, shit, 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 shit! ¡No! ¡Ah, perro, 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 perro! Vámonos, ahora sí. Ahora sí, espérate, espérate. Y ahora sí te tengo en la pinche. Mira, es que también el pinche... ¡Ey! También las pirañidas. ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Eres puerco! Gracias, gracias, gracias. Muchas, muchas gracias. No hay de queso, nomás de papa. Es que este carnal me hubiera desmadrado, pero fácil, ¿eh? ¡Ay, güey! Algo que agradezco es esto, muchachos. Tener estabilidad en... ¡Ya vieron? ¡Chinga! Pero sí, les digo... Uno no nace experto, muchachos, pero... ¡Ay, ay, ay! ¿Y a este cómo le hago? Ahí está, ahí está, perfecto. ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Shit! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ay! Este tengo que rebotarlo, ¿no? A ver, aguanta. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Pum! ¡Lacalaca! ¡Shit! No le di. ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Yes! Espérate, Mario, espérate, Mario. Ya sabes... ¡Ah, la matan! Quedale como 15 a este hijo de su madre. Ni modo, ni modo. Pues así es esto, así es esto, Mario. Ya sabes cómo está este pedo. Ya sabes cómo está, muchacho. No te desesperes, chingao. Sabes que tenemos que aguantar, ¿eh? Sabes que tú y yo somos uno mismo. Y lo sabes. Para que no te me pongas al tiro. Mira, ya estamos recuperando nuestros secundarios. Ay, güey. No, no, no. No aguanta, aguanta. Tenemos que ir de este el aguantado. Ahora sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, shit! No alcancé a darle malditas, ¿eh? Les digo. Les digo. Ahora sí, perro. ¡Ahora sí, perro! ¡Adiós! Qué bonito. Qué bonito cuando salen las malditas cosas. ¿Es así de verdad? Sí, es de verdad. Demonios. Ahora no traigo huevitos. ¡No traigo huevitos! Y ahora sí tengo que agarrar esos de ahí, muchachos. De ley. Porque ahora esto es más fácil. Mira. ¡Pupi chip! Ah, no, pues sí, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡No mames, güey! Lo bueno es que se queda ahí. A ver, aguanta, aguanta. Tenemos tiempo, chingado. Ahí está. ¡Güey! Le di. Le di. Es que también ya cualquier cosa. No, pues tampoco soy cliente de ustedes, cabrones, ¿no? No, no, no. Qué pedo, muchachos. Qué pedo. Ah, vaya. Hasta que te dignas, chingadera. Demonios. Uno aquí peleando contra malos y ahora también tengo que pelear contra buenos. ¡Oh! ¿Ya tan rápido? Vamos contra el jefe, jefazo. Vamos contra el jefe, jefazo. Aguado. ¡Ah, no quiero ir! No quiero. No pueden obligarme. No pueden obligarme. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡No! ¡No! Viene la plantuki, muchachos. La plantuki viene con todas las de la ley. No, maya. Hay agua, güey. Hay agua. Va a estar un pedo aquí. ¡Vate, vate! ¡Déjame subir! ¡Déjame subir! No alcancé a subir. Me voy a ahogar. No sé nadar. No sé nadar. ¡Ya ríndete, Yoshi! ¿Eh? Es que eres un tontín. La verdad no sé. No alcancé a leer. Algo decía como, olvídalo y ya, este, no podrás vencerme o algo así. No, la verdad no creo, pero... ¡Oh! ¡No seas mamón! Y luego se metió al agua. ¡No! ¡No! ¡Súbete, Yoshi! ¡Sube, Yoshi, sube! ¡Déjame subir! ¡Esta madre me va a matar! Oye, ¿se parece como al de Joe Mac? Ya vi dónde tiene que ir el chingadazo. No seas cabrón. ¡No, déjame subir! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡Ay! ¡Por poquito, Carlitos! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Pate, pate! ¡Vete! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la jocosidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguado, guado, guado, guado! ¡Aguadra, agarra, agarra, agarra! ¡Oh! ¡A ver, vamos! ¡Cómo chingados es! ¡A ver, espérate! ¡No! Así no es, muchachos. Así no es. ¡Ah, perro! ¡Me engañaste! ¡Me engañaste! ¡Y caí en tus garras! ¡Caí en tus malditas garras apestosas! ¡Muere ya! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ven aquí! ¡Un segundito! ¡Con eso tengo, muchachos! ¡Verte! ¡O sea, el punto está ahí abajo, ¿no? ¡El punto está ahí abajito! ¡Ah, ya te descubrí! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Pate, pate, pate, pate! ¡Cómo le disparo ahí abajo! ¡Ya sé que me enseñaron! ¡Pero cómo le hago hasta ahí! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Shit! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Sí le di! ¡Ah! ¡Qué hijo de su madre! ¡Qué hijo de su madre! ¡No! ¡No sirve nada, muchachos! ¡No sirve nada! Aquí vamos a estar un ratito, demón. ¡A ver! ¡Uuuuuh! ¡Viento! ¡Sí le di! ¡Ay, espérate! ¡Ya sí! ¡Ah! ¡Es que eso no puedo saltar! ¡No! ¡Ya vale madre! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Shit! 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 ¡Eso! ¡Uy! ¡De varios! ¡Pate, pate! ¡Uuuuuh! ¡Ah! ¡El tiro! Es que no... Pensé que esas madres estaban como que en... ¡Oh! ¡Eso! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, 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 otra! ¡Aguanta, aguanta, 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 Yoshi! ¡Eso! ¡Aquí sí podemos de una vena! ¡De una vena! ¡De una vena tostada! ¡Hop! ¡Yeeh! ¡Eeeh! ¡Uuuuuh! ¡Sí me costó trabajo, muchachos! ¡Fue un poco dificiloide! ¡Ahí está la llave sota! ¡Que nos abre las puertas de otro mundo! ¡Me encanta como hoy Mario parece todo un adulto! ¡El hijo de su madre hasta el bigote le salió al güey! ¡Ya nos largamos de aquí! ¡Ya hicimos lo que tenía que hacerse! ¡Logramos muy poco! ¡Apenas pasamos con seis, muchachos! ¡Pero bueno! ¡No me quejo! ¡Así pasé toda la escuela, básicamente! ¡Así es que... ¡Y estoy bien! ¡Véanme, ¿no? ¡Es todo chingón, todo genial! ¡Qué vergüenza mis calificaciones! ¡Ahí reprobé en el del sapo, hijo de tu madre! ¡Demonios! ¡A ver! ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Ya destruimos otro? ¡Ah! ¡Mira él! ¡El castillo subterráneo! ¡Ahí va Yoshi! ¡Así como don señor Yoshi! ¡Pérame tantito! ¡Ahí le plantó una bomba! ¡Y vámonos! ¡Yoshi terrorista wins! ¡A banderita Yoshi! ¡Para que sepan qué trance, a quién fue y a qué horas! ¡No! ¡No se metan con mi Yoshi! ¡Vámonos! ¡Vamos un nivelito más! ¡Y despedimos este capítulo, muchachos! ¡Go! ¡Go, Mario! ¡Ah! O sea, va a ser este de Mario el muchacho ¡Ah! ¡Este no! ¡Wow! ¡Los Goombas! ¡Vámonos! ¡Qué bonito! Goombas, ¿dónde andaban ustedes chingados? Bueno, a ti sí te conozco, pero los otros sí los extrañé demasiado ¡Mira aquí! Esto es muy... De hecho, por eso se ha de llamar así el nivel, ¿no? ¡Ve, Mario! ¡Ve, demonios! ¡Ve, pero dije a jugar, ¿no? ¡Que me madres, güey! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Qué bonito se ve, muchachos! ¡Vamos a aventar este por si las moscas! ¡Uf! ¡Saca la canosa que una bidurria de pura casualidad! ¡Eso hubiera estado bueno! ¡Ay, güey! Esos Shy Guys, muchachos, saltaron desde el 2 hasta... ¡Ay, güey! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ah! ¡Ah! Ya está, está ahí, güey. ¡Sáquese! ¡Sáquese, perro cachetada con guante blanco! ¡Oh! A ti también. ¡Vámonos! ¡Qué bonito se ve, muchachos! ¡Me gusta, me agrada! ¡Sáquese! ¡Oh! ¡Oye, esa madre! ¡Está loca, está loca, está loca! ¡Qué? ¡Oh! ¡Espérate, güey! Es que quítate, pinche chingadera. Por favor, sí. Te encargo que no estés de interrump... Estés interrumpiendo este pedo, ¿sí? Ya hasta ni sabía qué decirte. ¡Ah, la madre! Todavía te lo llevas para allá, huevón. ¡Vale, perro! ¡Ay, güey! ¡Lo aventé para el otro lado! Apenitas, mira nada más. Mira nada más. Mira nada más. Ahora sí necesito estas madres. Bueno, siempre las necesito. Siempre digo, ahora sí, ahora sí. Pero es de verdad. Se me ha ido mucho el chingado Mario, muchachos. ¿Y qué quieren que les haga, eh? Lo necesito esto, cabrón. ¡Oh! ¡Ah! Esto había sido perfecto, chingado. Ya, ya me gasté lo que gané hace ratito. ¡Eh, ven aquí! Hacelo huevo. ¡Oh! Creo que no era la opción, ¿verdad? ¡Ay, güey! ¡Vete, Bullet Bills! Ven aquí, cabrón. Eso. Creo que no era la opción de comerme ese... ¡Ay, güey! A ese Shy Guy de colores, muchachos. ¿Qué tal si él tenía la llave de algo, no? Ya, vámonos para... ¿Y a qué hora sale Mario? Bueno, ¿a qué hora está Mario en acción? Vaya. Se llama Go Mario. ¡Go! No se llama Go Yoshi. ¡Róbate la luz! ¡Róbate su reflector a Mario, ¿verdad? Se llama Go Motherf... ¡Oh! ¡No! ¡No quiero caer en el mundo de las drogas de nuevo! ¡Ey, Baby Mario! ¡Voy a pelucía! ¡Ey, Baby Mario! Solo esta vez y no lo haré más. ¡Un viajecito! ¡Bien! ¡Para bajarme viene el estrés! Muchachos, llevo limpio Como una semana, no se vale No se vale que me las pongan así tan cercanos De la cara, no deberían No deberían, qué clase de amigos son Uy, quítese, quítese Saquese esa cochina Prefiero un tortugazo a caer otra vez En la droga, muchachos Uy, ahí está Aguas, aguas, no quiero caer mal Porque, uuuh, eso Iy, aguado, aguado Uy, ay, ay, ay Ah, eso, perfecto Muchachos, lo haré por ustedes No caeré otra vez en la tentación Y líbranos del mal también Guado, uy, uy, uy No, no, me tocó Si conozco Conozco, tú eres Satanás Tú eres Satanás, hecho Hecho material ahí Vieron, lo logramos, muchachos Limpiecitos, quedamos limpios Se lo prometimos a nuestro grupo de ayuda No vamos a caer en eso No vamos a caer en esto Esta ya se ve en terrenos de De mariecillo, eh Aguado con el licuado Ahí está la estrellita Que nos hace ponernos Locochones ¿Qué dice ahí? Toca la super estrella Y convierte a Mario en Super Mario Esto es super Ok, bueno Está bien, está bien Perfecto Yo creo que tenemos que hacer esto ¡Urra, pide! Ahí viene, ahí viene ¡Ahí viene! ¡Corre, Mario! Oye, cabrón Sigue corriendo, mijo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está, ahí está Llegamos, apenitas Corre, 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 corre Mariesillo, pillo Háganse un lado todo Soy invencible No sé pa' dónde voy Ahí está No sabía ¡Corre, corre, corre, Mario! ¡Corre, motherfucker! ¡Sigue corriendo, Mariesillo! ¡Sigue corriendo! Él va a acabar el nivel ¡Va a acabar el nivel! ¡Sí! Se despachó solito Él se fue y dijo ¡Ay, nos vemos! ¡Mira! ¡Mira! Todavía sigo pasando por aquí ¡Ching! Ahí está No podía acabar Mario el nivel Así es que lo tuvo que acabar Yoshi Así como acabamos este capítulo Muchachos Le hicimos muy bien No, tuvimos este... Bonuses que no hay problema Pero, muchachos Llegamos Vencimos Y Mario hizo todo el trabajo Y se vio genial en el proceso Así que, muchachos Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like a este video Si algo no más bien No les gustó Yo regresaré mañana Con otro videito Y en unos días Continuamos esto Ya estamos en el cuarto mundo, muchachos Lo llevamos adelantadito Yo creo que para el siguiente Empezamos justo En el castillito ese que está ahí ¿Vale? Lo vamos a poner bien sabrosón Igual nos encontramos otra sorpresilla Algo bonito Un nuevo jefe original Todo me gusta de este juego, muchachos Es que nos vemos Yo soy Chad Cuídense mucho Muchas gracias por apoyar este canalito Con su like Con su compartida Y con sus buenos deseos Yo los veo, muchachos Mañana Yo soy Chad Cuídense mucho Bye